Me encantaba hablar con vosotros, enhorabuena una vez más por este gran trabajo que hacéis. Y bueno, empiezo ya. Primero, me gustaría saber qué más os llamó la atención de este proyecto y si ya conocíais también el trabajo, ¿no?, de Luis Tide. Sí, yo había visto, no sé si lo había visto o la vi en aquel momento, pero vi la película que hice, sí, que hizo. Bueno, a mí me llamó la atención la localización, en primer lugar, del puerto de Barcelona, que yo soy de allí y me apasiona lo que es el mar y el puerto. El mar es una cosa muy bucólica y linda y el puerto le da un aspecto muy duro, muy heavy, mucho hierro, mucha grúa, mucho color, muy bonito, hay que saber rodarlo y hay que tener los medios para saber rodarlo. Y eso creo yo que era un buen punto de partida para hacer el entorno de un thriller. ¿Y para ti, Jaime? No, para mí también. Yo creo que al final contaba, bueno, es un thriller muy interesante, que yo ya leyendo los guiones me enganchaba, quería saber qué pasaba, y luego un contexto que era, es una oportunidad casi imposible que te suceda, ¿no?, de conocer las entrañas del puerto de Barcelona, que cuando lo conoces te das cuenta que es una ciudad dentro de otra ciudad, y ha sido la verdad que un regalo poder rodar allí. Y luego, por otro lado, el cast. Cuando fui sabiendo qué casting había, me pareció que era un casting del Copón Bendito, y eso siempre entre los actores nos anima a saber que... Que estamos bien acompañados. Que estamos bien acompañados, y que vas a tener que ponerte a tono, porque los otros van a apretar también. Muy claro, es que el cast es más arraigioso, es que no sabes dónde mirar. Cuando sale alguien y dice, ¿no?, ¿qué más va a salir por ahí? Cuando no se pasa a quién mirar, a mí, siempre a mí. Sí. A mí me pasa, yo le miro siempre a él. Chicos, también preguntaros por las condiciones. Bueno, yo me he visto los dos primeros episodios que nos han pasado, y las condiciones climáticas también aportan, yo creo, un trabajo extra dentro de las grabaciones. ¿Cómo fue para vosotros trabajar también, ¿no?, en esas condiciones? Sí, yo creo que ha sido un poco ponerlos realmente en la piel de esta gente hecha a la mar, que son los estibadores hechas a la dureza climática. Ha sido muy intenso y muy duro, porque es una serie que está rodada a 100% exterior, mucha noche, en Barcelona, invierno, mucha humedad, y grabando secuencias que no son nada sencillas, ¿no? Entonces ha sido, bueno, creo que todo eso se ve en pantalla y se agradece, pero lo hemos sufrido. Fue trabajoso, fue muy trabajoso y fue duro. O sea, tanto frío con tanta humedad juntas, eso se hace muy pesado y te acaba calando en los huesos. Claro, por eso lo preguntaba, porque yo he visto que grabar y grabar y repetir y hacer varias tomas, porque también en un momento la lluvia se acaba, no sé, bueno, vosotros, claro, dentro de esto forma un gran equipo que está detrás, ¿no?, y que siempre está, como se dice, a la dura y a la más dura. Sí, porque además este director, Luis Quílez, lo quiere todo, desde todos los sitios, es muy exigente, hay que decirle que se ahorra algún plano, porque, hostia, realmente el rueda va, rueda mucho, luego tiene muchas opciones de montaje, claro, puede montar como le dé la gana, pero realmente era muy exigente los planos, cuando creías que ya tenía la secuencia hecha, faltaba, no, no, falta este plano, faltaba la mitad. Sí, sí, fue duro, fue duro. Chicos, ahora, si yo os preguntara, que me dijeras un punto fuerte, una fortaleza y una debilidad del personaje de tu compañero, ¿cuáles serían y por qué? Yo de Joaquín y Joaquín... Ah, coño. Bueno, yo creo que el punto fuerte claramente es un personaje al que todos respetamos, admiramos y tememos, ¿no? Eso está bien. Sí. Creo que el único punto débil en este momento es lo que le ha sucedido. Creo que es estar en un estado donde a lo mejor puede accionar pocas cosas, ¿no? Pero fíjate, la serie va navegando a través del miedo de los personajes a lo que suceda si se despierta. Total, total. No, entonces sigue imponiendo. Claro, claro, sí. Yo respecto al personaje de Jaime, es alguien muy... Tiene algo que ver con el origen mío, el origen de mi personaje, por tanto lo conozco, lo respeto, ese origen de trabajárselo todo desde abajo. Y mi personaje siempre está mirándolo como a ver si tiene algún quiebro o no. No lo descubro, creo que no tiene ningún quiebro, pero ya viendo la serie sé que tiene algún punto débil que ya lo iréis descubriendo. Fíjaros bien, porque creo que tiene algún punto débil. Yo creo que todos tenemos alguna debilidad. Sí, claro. ¿O varias? Sí, o varias. Exactamente. Y chicos, también preguntaros, ahora que ya habéis realizado el trabajo, habéis estado con un ser maravilloso acá, si pudieseis inventeros en un capítulo, en un momento, dentro de la piel de otro personaje, ¿qué personaje sería y por qué? ¿Cómo, cómo? Si nos metiéramos dentro de la serie, ¿qué personaje interpretaríamos que no fuera el nuestro? Exactamente. ¿Qué personaje cristalidad? ¿Sabes lo que pasa? A mí siempre me ha parecido esto una pregunta un poquito tramposa, porque realmente decidiría hacer el trabajo de otro compañero, ¿no? O sea, no sería otro personaje, porque sobre el guión yo haría el mío, pero siempre sería hacer el trabajo de otro compañero. Yo, bueno, Eduardo lo sabe, yo es el actor que más admiro de este país, y por supuesto me gustaría de vez en cuando meterme en su cuerpo y en su cabeza para saber cómo lo hace. Yo de interpretar a alguno de los personajes que salen en la serie, yo interpretaría una gaviota. Y saber volar. Me encantaría. Que bueno, lo mismo es un personaje, tenemos que echar a volar. Algo hay, sí. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Pero yo también, obviamente, estamos hablando de una gran producción que viene a la parte de Netflix, viene a la primera serie, sin embargo creada por Netflix y de creada. ¿Cómo ha sido para vosotros también? Ya, no sé si la habéis visto al completo, porque a veces suele pasar, al final los actores son los últimos, quizás en ver los trabajos, si os ha parecido y con qué capítulo os quedaría. Yo me quedaría con los, me gusta a todos, me quedaría con los primeros, que son los más de manchada, de mi personaje. Los dos primeros. Los que has visto tú casi. Retweet. O con el último. Yo retuiteo. Yo con el primero de la segunda temporada. Ese va a ser bueno. Ese va a ser bueno. Preguntaros también, obviamente, ¿cómo ha sido? Si ya habéis trabajado con alguien más de este cast, que yo creo que no mucho así, pero ¿con quién también os gustaría volver a repetir? Porque es como hemos hablado desde el principio, creo que el cast es alucinante. Sabes, sabes que te diremos con todos y con todas. Sí. Nos hemos llevado todos muy bien y repetiríamos siempre todos con todos. Esa respuesta es para todas las películas. Para todas las series. Para todas las series. Para pelis cortos, todo. Hay un muy buen cast, la verdad. Hay un muy buen cast y trabajos muy distintos, con personajes muy concretos, muy extremos, muchos. Y cada uno muy en su lugar, que está muy bien. No, no, no. Si me imagino, es que cuando yo conocí el cast, era, perdón, si yo no estaba en esta serie, era el último. Literalmente. Así es que, bueno chicos, nos quito más tiempo. Muchas gracias. Enhorabuena de nuevo, espero que sea un día leve de promoción, ganas de veros personalmente y nada, desde Málaga, un fuerte abrazo. Disfruta mucho la Tierra del Sol. Cómo me ha tenido un espeto por mí. Sí, y otro por mí. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!